Hola puerquitos, ¿cómo estás? No, me da mucha vergüenza Dale, puertito, te dale ¿Sabes cuánta vez se grabó en mi casa? Ya, basta Dale, voy a ir ¿Cómo andan? Acá estamos, acabamos de ver con mi cuñado, cementerio de animales No, pero me presentaste Hola, puerquitos, dije recién, ¿qué onda? Hola, soy Caramelo Ah, hola, soy Caramelo Bienvenidas al canal de Meri Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo Ya lo hicimos, no me rompan el ojo ¿Puede ser más natural? ¿Te molesta? Estábamos viendo recién con mi cuñado cementerio de animales y vimos el outfit de la pendejita ¿Cómo es que se llama? La Eli La pendeja esa, bueno Y quedó tan fascinada la vaga que se puso a hacer un speedpaint Así que bueno, acá andamos La idea original del dibujo era hacerlo como tipo boceto pero después la gorda me criticaba y me gritaba diciéndome que estaba rígida la pose y qué sé yo Me hicieron acá, mira esa pose de reloj de arena no sé de dónde sacaste eso Pero si era un boceto Era un boceto Pero podés venir para acá porque no se escucha Perdón Es que era un boceto Está bueno Está bueno, el outfit es bueno Ok El outfit es bueno pasa que bueno, hay que saber explayarlo y en el estilo cutie de mi hermana dentro de todo le salió bien le salió, no sé adorable Me costó Pero igual no era la idea que quedara adorable quería que quedara creepy Igual la perspectiva me costó muchísimo ahí tenía a la gorda gritándome atrás mío de que no estás haciendo mal la perspectiva Era como un cavernícola intentando pescar la misma mierda bueno, así Ah, qué malo No insultes para mi canal que es de niños Ay, Family Family Perdón, no insultes porque me van a poner el llamado a atención Bueno No se dicen cosas feas en casa, nene Ahí, como que se llama ¿Por qué le hiciste las líneas de color marrón? Por eso después se las oscurecí Me la chanté en la fiesta con el micrófono a la pesada Es que hablas tan bajo No, vos sos que vas y venís con el micrófono Es que hablas muy bajo también, ¿de qué querés? No hablo bajo Estoy hablando lo más alto que puedo Te la tengo que meter en la jeta para que Qué gorda de mierda Bueno, yo creo que el vestido tiene más como voladil Se sigue riendo la vaga torrente esta Espero que ya basta Lo cortó después y bueno Dale, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidé lo que estaba diciendo La del vestido La del vestido Y que me está molestando y me pegó en la cara con el micrófono y se ríe de eso la torrente ¿Cómo que se llama? Iba a promocionar a tu canal pero no te promociono ni mierda No, que Cara, me la ha pedido tu promoción ¿Qué te voy a decir? Ah, la paleta de colores la saqué directamente de la de la chaboncita como te sigue riendo se te va a armar gorda La paleta de colores la saqué directamente de la imagen Así que ahí fui con el Cuentagota se llama Sí Con el Cuentagota lo fui succionando el color y bueno lo fui poniendo Al principio queda medio raro no sé queda como muy verde o cosas pero después va tomando forma va tomando más forma porque en la película el vestido es rosadito igual ahí tiene como unos tonos medios verdes así igual quedó muy oscura Pasa que en realidad está llena de modos entonces como que acordate que la enterraron con el vestido Ah, claro porque bueno el que no vio la película les aviso que hay spoilers No, porque en la 1 el que muere es el nene ¿no es cierto? el varoncito pero en la película del 2019 la que muere es la nena y bueno te explican un poco más por qué sufría tanto el padre por qué lloraba tanto la madre porque en la película 1 se basaba más en el horror que en el lazo familiar que había igual a mí me gustó más la 1 porque incluso le daban más protagonismo al espíritu Ay mis bandos me pusieron un chabón que yo entiendo que sea el tema inclusivo y todo el producto que vos me quieras vender pero por lo menos ponerle un poco más de protagonismo queda mucho más digo yo ¿no? a mi manera de ver queda mucho más discriminatorio poner un personaje negro y no querer mostrarlo en pantalla discriminativo lo que mierda lo que sea queda más discriminativo 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 ahí poner un personaje negro no querer mostrarlo en pantalla que directamente no ponerlo para mí la verdad no tenían por qué cambiarle el estilo o sea el chabón estaba blanco primero porque estaba muerto segundo porque cuando llegó había perdido mucha sangre y tenía como un estado anémico no sé y bueno está bien pongan un negro pero al menos dejen que actúe o sea y bueno lo que pasa es que no hubo tiempo porque en la película gastaron mucho tiempo mostrándote la vida de cada uno mostrándote situaciones familiares recién la película a la mitad de la película recién se empieza a poner bueno y es como que la trama avanza demasiado rápido y pero por lo menos si van a hacer una obra de Stephen King digo yo que merita por lo menos si vos te quieres tragar dos horas de peli te las tragas tranquilamente y pero capaz en el cine fue más larga viste que siempre la cortan un poquito ahí la tarada estaba intentando como que se llama difuminarlo difuminado difuminarlo bueno estoy aprendiendo a usar los pinceles igual acá bueno era más que nada como para hacer algo porque últimamente en la compu grande no dibujo mucho si ustedes vieron que subo videos directamente de los dibujos hechos en el celular porque yo dibujo en el trabajo en mis tiempos libres entonces voy filmando desde el celular igual en Instagram estaría bueno que te pusieras a hacer videos así tipo live viste en las historias y todo eso sobre tus speedpaint estaría bueno así no importa si no hablas ni nada pero hacer el speedpaint y subilo eso estaría bueno ahí estará ahí estará lo que pasa es que no sé cómo hacer directo y eso de gracia así es como subir un video a youtube no no pero no hace falta que subas un directo podés grabarte vos dibujando y bueno lo pones de estado o sea nada que es eso básicamente es eso lo que sí podría hacer es filmarme haciendo digital porque sé que a muchos de mi canal me siguen más que nada porque les gustó mucho el tradicional perdón para mí que vuelva por cosa loco aguante la porquita ah hablando de eso me ha hecho acordar la gorda con el tema ese de la porquita que iba a cambiar el diseño lo tengo que hacer lo que pasa es que no he tenido tiempo igual había hecho una pero también hice como una encuesta en twitter y no gustó mucho entonces como que si la voy a cambiar por una que no les gusta tanto entonces preferible que no lo cambie por eso tiene que volver la por cosa igual estaba pensando tomar el consejo de algunos de ustedes que me había dicho de que le cambiara los ojos no más la por cosa bueno ya que estamos llegando más o menos como a un poquito más de la mitad del video y no hablamos nada del dibujo para mí era una ganga tener esas líneas allá abajo el linear visible el linear escúchame el boceto visible no me gustó bueno yo porque quería dejarlo así como dibujo rápido pero en realidad me tomó dos horas hacer ese dibujo lo subía hola acá casual dibujando un ratito rápido que acá que ese había tomado tres estás como esos youtube que se pasan editando horas y horas y horas y te dicen aquí me senté y salió lo que salió no no a mí me cuesta mucho dibujar imagen digital así que yo siempre aunque sea un dibujo rápido así el dibujo más tonto a mí me toma tranquilamente una hora igual se nota que por ahí a lo mejor tendrás que aprender a utilizar más los pinceles porque estamos en realidad está haciendo pruebas y está viendo qué tipo de cosas funcionan la pc mi pc así terrible se paraba como tres o cuatro veces se paró la pc windows estaba como el que se me está probando y qué sé yo para encontrar un nuevo estilo de coloreo porque si hay algo que a ella le falla en su estilo que es muy bonito es el coloreado y a mí lo que me falla en mi estilo es que no tengo estilo y que el coloreo es lindo entonces bueno estamos como medio combinando las dos cosas yo le iba diciendo que carajo estaba haciendo mal y ella lo iba corrigiendo si ahí estaba poniendo un poquito así como algo que aprendí en otro dibujante que era que ponía como el difuminado arriba y unificaba todos los colores entonces era como que pero igual no sé creo que me quedó muy oscuro o que pensar a mí me gusta porque ya de por sí la imagen es oscura y tenía el tinte que estaba de noche me gustó también que el tono verde y los tonos rojos era como que contrastaba un poco así que así que como es que se llama me pareció a mí que por lo menos en eso hay contraste pero no mucho contraste para mí para mí la verdad es que los tonos tierra son un plus en tu dibujo así que bueno pero me gustó bastante la verdad que creo que tuvimos un buen resultado bueno espero que les haya gustado les dejo la ilustración final y les voy a dejar el canal de Caramel aquí nomás para que puedan suscribirse y les dejaré también un apartado para que puedan ver mis siguientes videos si quieren ver salseo y joda allá vayan igual de cualquier manera estoy más presente en Instagram que en YouTube pero voy a intentar ver si puedo subir más cosas y todo eso depende de la repercusión que tenga me he sentido un poquito desanimada pero ya les voy mandando para adelante además también estoy muy ocupada trabajando con comisiones y todo eso síganla Mary que está a full en Instagram y ha abierto las comisiones que valen la pena la verdad los precios así que si pueden ir a mirar estaría todo re bien por mirar nadie los mata es medio agresiva bueno gracias por ver mi video hasta el final nos vemos en la siguiente chao